Con el objetivo de fortalecer el acceso de manera integral de las mujeres a los servicios especializados y permitir la implementación y funcionamiento efectivo del Programa Nacional Ciudad Mujer, la Corte Suprema de Justicia aprobó suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Mujer. La aprobación tuvo el acompañamiento de los ministros de la máxima instancia judicial tras tener el dictamen favorable del Centro Internacional de Estudios Judiciales y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de convenio entre ambas instituciones fue presentado a la Corte Suprema de Justicia por la ministra de la Mujer, abogada Nilda Romero Santa Cruz.